Hoy tenemos al canal un juego que combina fútbol con plataformas. Se trata de Mordid Stryker para ZTEX Spectrum. ¡Vamos a verlo! Bueno, vamos a ver este Mordid Stryker a ver que nos ofrece. Cargamos. Bienvenidos al menú. ¿Vale? Se presenta el menú, como tenemos para el juego o para una pequeña intro con una música con sintetizador muy chula. Que nada, comenzamos. Este de carga, ya veis, tiene bastante color. Y nada, Mordid Stryker, 48K. ¿A quién le recuerda este tipo de letra algo? Efectivamente, son las mismas. La misma, muy parecida a las del Matchday. Y de hecho, la música, yo diría que es... casi, 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 juraría que es la del Matchday. Nada, este es un juego, Sebastian Browner. Browner, perdón. Música de Rich Holland, gráfico por lobo. Juego hecho con el AG de Jonathan Caudel, con código adicional de Alan Turvey. Redefinimos, derecha, izquierda, abajo, arriba. Disparo y comenzamos. Bueno, estos somos Moritz, que es este perrito con forma de buffy que... Que tiene una ilusión, y esa ilusión es meter un gol. ¿Cómo metemos el gol? Pues... De momento, cogiendo la pelota, como hemos hecho. Si no hay pelota, no hay gol. Y ahora, pues, como tenemos el portero ahí, que pararía todos los disparos, lo hacemos desaparecer con el banderín, y desde aquí, pues mismo, por el disparamos y gol. Fijaros que es simpático Moritz, como se va a bailar. Vale. Segunda pantalla. ¡No! ¡Ah, se me ha ido el dedo! ¡Se me ha ido el dedo de vergüenza! Vale, ahora en esta ocasión tenemos la pelota ya encerrada entre ladrillos, así que... ¡Ay! Tengo un problemita aquí con la tecla, que me ha pasado últimas ahora. Ahora, cogiendo el explosivo, habéis visto que hemos roto... Hemos roto los ladrillos que lo protegían, y ahora, pues, solamente tenemos que esquivar esa tarjeta amarilla con pinta o besoja. Y a este Kaiju, ahí vamos, disparamos la pelota, hacemos desaparecer al portero y al gol. Que bajo los gráficos, no creo que vayan a... Nadie vaya a destacar los gráficos, precisamente, pero... Pero al menos están simpáticos, representan... Representan lo que buscan, que... Uf, está a las dos ahí abajo. Que se utiliza el juego dentro de lo absurdo y lo simpático, y lo consigue. Mira, mira. Nada, esta tijera se ha propuesto por mí, y... Ahora me va a meter a parar. Vale. Pues he explotado... La zona donde está, valor, pelota... Y ahora vamos a decir la ligera, no nos traiciona mucho. Yo me voy de aquí porque no me fío. Cobardía máxima. Ahora parece que sí. Que se me da tiempo. Vale, vale. Esas tijeras me han costado una vida, ¿eh? Quiero decir que me costó mucho el juego... Pasarlas. Vale. Siguiente nivel. Fijaros de la luna, que en la luna va apareciendo caras de personas, a veces, o objetos diferentes. Imagino que, por ejemplo, este hombre, pues, si tiene algo que ver con la programación... Con la programación del juego, no lo sé, la verdad. Pero bueno, le va aportando, pese a que es irrelevante, puesto que no afecta para nada en el juego. Le va dando algo de malidad a las pantallas. No sé qué, no hay oro vacía. Hemos hecho desaparecer el bloque. Cogemos la pelota y... Todos podríamos pegarnos aquí todo el día. Que no meteríamos el gol. Fijaos, ¿eh? El portero lo va a parar irremediablemente. Así que... La idea es hacerlo desaparecer. Cogiendo ese banderín. A ver si no metemos la gamba. ¡Uy! Vale. Ahí está. Y ahora, pues, simplemente... Tendríamos que pasar y desde aquí matar el pete de gol. Vale. Ahí voy a quitarle un poco de volumen al teléfono, que... Siempre hay un oportuno. Disculpadme un segundo. Ya veis que esto se acaba seguido. Esto no hay corte. Perdón por la interrupción. Vale. Sigue atrever. Bueno. Tenemos la pelota de arriba. Un interruptor. Y... Y la portería aquí abajo. Sigue. Plus, plus. Plus. Saltamos a Gaiju. Y ya tenemos la pelota. Ahora. Vamos a ponernos aquí. Cuando él pase... Si le tenemos que disparar, es muy fácil que los dé. Así que... Mira, ¿ves? Es... Yo dando consejos. Quería decir que si nos entretenemos en disparar, nos va a dar alcance seguro. Así que... Yo lo que suelo hacer es esperarme ahí. Y cuando se vaya, pues ya me tiro tranquilamente y activo el interruptor que hará desaparecerá el portero. Vamos. Bien. Y ahora la misma operación, pero el contrario cuando pase. Pero para acá. Mi hijo me dijo que esto es una tarjeta amarilla y yo digo que eso es por esponja. Bueno. Se van complicando los niveles, como veis. Vamos a ver qué hacemos con esta gente. Ahora es el momento. Sí, 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 sí. Vamos al tipo de este. La verdad es que después de jugar juegos como el brutal Dante Riffey, genial, genial Dante Riffey, por la dificultad que lo caracteriza. Este, la dificultad del tema de salto se queda un poco, un poco allá. Pero tampoco. ¡Ay, se me dio! Pero tampoco es el objetivo de este juego el ser difícil. Simplemente es un objetivo es entretener y la verdad que lo consigue bien. A ver si no me mata. Pero lo consigue bien. Y el tema del absurdo lo lleva a su máximo esplendor. Vale. Yo los gráficos, hay muchos gráficos reciclados. No reciclados, sino por ejemplo, ahí ya he visto. Habéis visto antes el logo de la GD. Estáis viendo aquí el logo de Sinclair. Que ha metido, ha metido todo algo que ha pillado ahí. A ver si quiere pasar. No. ¿Qué pasa? ¿Que para un maje al portero? Ahora. Ahora. Conseguido. Bueno, dos cuatro vidas. Nos quedan dos cuatro. Tenemos que... No me ha convencido ni mucho ese salto. ¿Vale? Yo creo que a esta pantalla no había llegado. Y si me ha llegado, me ha durado más y menos poco. Igual que ahora me ha durado poco. Vale, tenemos la verdad. Tenemos que intentar sincronizar un poco cuando pasen estos dos. Que yo creo que es puede ser... No ahora. Bueno, la verdad ya la tenemos, ¿qué es? A ver, sí. Es que ya venía el de abajo. Están los tres en contra mía. Vale, dejamos la pelota. Vale, así se ha ido el de abajo. Dejó. De vida estamos regular. Mal. Más bien. Bueno, y aquí tenemos la tijera de la muerte. Aquí no hay más dificultad. Tres, tres, seis, uno, siete. Nos queda una vida, si no yo. Bueno, y ahí tenemos la pelota arriba. ¿Cómo lo hacemos? Por aquí, por aquí, por aquí. Eh, eh, eh. Ahí me daría. Hostia, que viene. Ah, ah. Muy fácil, lo había hecho. Muy rápido iba yo. Bueno, no pasa nada. Ahí estamos. O sea, que tendríamos que llegar a esa plataforma, si no me equivoco. Y esperar allí. Vale. Vamos a la pelotita otra vez. Y me iba a hacer la del árbitro de antes. Porque nos podremos tirar, evidentemente, lo fácil, el camino lo fácil y no lo quiere. Y ya está. Esta es una zona muy complicada. Simplemente me había precipitado. Bueno. Fijaos dónde está la pelota ahora. Que ese tipo sube y baja. Que es ese de todo. Bueno, la pelota se ha liberado. Ya la tenemos. Disparamos a puerta. ¡Ay! No lo esperaba y iba a bajar. Bueno, no íbamos mal, ¿eh? No íbamos mal. Pelota y interruptor. Dos cositas. Morris de Striker. Bien. Un juego que quizá no tiene la... La vistosidad que puedan tener otros juegos de... Que se están realizando. Que se han realizado para la GDE. Pero... Cumple. Cumple muy bien con su cometido. Y la verdad que... Enhorabuena. Sébastien Brornet. Y siga haciendo juegos así. Porque... Vale mucho la pena. Me ha gustado. Y su juego que me entretiene. Su juego que me ha entendido bastante. Y está muy bien. Y nada. Pues hasta aquí... Hasta aquí llegamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues... Como siempre os digo. Suscribíos. Dale un like. Comentame lo que os apetezca. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos.